El Parque Nacional Palmar Buena gente, ¿cómo andan? Acá estábamos iniciando un nuevo video, fíjense. Estamos en el Parque Nacional Palmar Así que bueno, ahora le vamos a mostrar a través de este multicanal lo que es el Parque Nacional Palmar, acá en Colón, fíjense lo que es el entorno. Allá atrás tenemos la Ruta Nacional 14, está el ingreso por la ruta, así que bueno. Quédense, acompáñenme en este video, así les vamos a mostrar este lindo Parque Nacional, acá en la provincia de Entre Ríos. Buenas, ¿cómo andan? Estamos iniciando un nuevo video, en este día bastante caluroso, hoy domingo 17 de septiembre del 2023, y en este momento nos estamos dirigiendo hacia la boletería para pagar las entradas correspondientes al ingreso del Parque Nacional. En este caso, por ser nacido en la provincia de Entre Ríos, tiene un costo de mil pesos cada uno. Así que bueno, hagamos las entradas y seguimos. Mientras vamos circulando por este hermoso camino, contemplando esta formación de Parmeras Yatay, queríamos agradecer al personal de boletería, que muy amablemente nos permitió dejar parte del equipaje para poder circular más livianos. Después de hacer un par de kilómetros desde que entramos al parque, podemos apreciar el primer ejemplar de carpinchos. Fíjense en esta especie de pradera, con vegetación baja, ahí se ven otros individuos. Hay que recordar que hacía bastante calor, por eso la mayoría de ellos se encontraban cerca de los cuerpos de agua, o lagunitas, como ustedes están viendo ahí en las imágenes. Como dije anteriormente, la mayoría de los vistajes los pudimos apreciar cerca de los cursos de agua. Después de realizar un par de kilómetros, estamos llegando a la parte principal, donde se encuentra el centro de atención al turista. Así que bueno, vamos a estacionar las motos, nos vamos a poner cómodas, nos vamos a sacar los trajes, y vamos a ver si podemos hacer una linda filmación de este lugar para que lo puedan conocer. Bueno, por fin llegamos, ya nos pusimos cómodos, vamos a empezar a filmar para que puedan conocer. Esto sería más que nada la parte principal, mientras se cruza una persona ahí, que me ha venido siguiendo todo el viaje. Ahora les voy a mostrar lo que son las instalaciones, allá se ven los baños. Esto sería más que nada la parte donde llegan todos los micros y demás, donde se concentra toda la atención al turista. Ahí estamos viendo, allá al fondo se ve la proveeduría, y también el camping, que vamos a visitar luego. Ya nos encontramos recorriendo la zona del camping. Ustedes pueden apreciar ahí que hay un montón de carpas, motorhome, casillas rodantes. Así que en los comentarios me pueden poner ahí si les gustaría acampar acá, y cuántos días estarían dispuestos a pasar. Nosotros habíamos averiguado, y no había voces encontradas que nos decían que sí, que se podía, y otras que no. Pero nosotros igual habíamos decidido en quedar en Villa Elisa, lo cual no nos arrepentimos. Allá vemos un motorhome, la gente de Combi Cuentos, que le mandamos un gran abrazo y un saludo. Ahora les voy a mostrar el otro sector, fíjense, allá hay un lugar donde se pueden comprar los souveniles. Ahora vamos a pasar por el centro de visitantes. Hay una persona que me ha venido acompañando en el viaje, el amigo Dani. Acá a la derecha tenemos el comedor, y más tarde le vamos a hacer gastar unos buenos pesos. Y bueno, vamos a recorrer este lugar, y se lo vamos a ir mostrando de a poquito, así que ténganos paciencia. Acá tuve uno conveniente con el micrófono, así que vamos a tratar de recrear la conversación. Veníamos caminando desde allá atrás donde ustedes vieron, ahora nos vamos a dirigir hacia una de las terrazas que tiene para poder apreciar el río, y que ustedes puedan disfrutar y ver el encanto que tiene este lugar, el encanto del río Uruguay. Más que nada, para que puedan disfrutar de esta maravilla que tenemos acá en Entre Ríos. Como les mencionaba anteriormente, fíjense en lo que es el río Uruguay. Una hermosura, no sopla una gota de viento, está totalmente espejado. Allá en el fondo, ahí donde les estoy mostrando, eso sería la República Oriental de Uruguay. Fíjense en el paisaje, es espectacular. No se distingue casi el cielo del agua. Acá tenemos unas mesitas para tomar mate, para despejarnos. Este sería el casco de la estancia vieja. Todo lo que ustedes están viendo ahí, tipo un parquizado. Ahora vamos a seguir un poquito más adelante. Ahí vamos a encontrar un cartelito que, donde nos indica que está prohibido el uso del dron. Justamente ese que estamos viendo ahí. Una lástima, porque sería una toma espectacular acá. Pero bueno, la gente de Parque Nacional le tiene esa política de no dejar volar el dron. Así que bueno, vamos a respetarla. Y vamos a seguir contemplando este lugar. Fíjense en lo que es eso. Muy lindo, realmente hermoso. Acá les quiero mostrar algo curioso. Fíjense en, allá había un muelle, donde se descargaba la mercadería. También se sacaban para enviar hacia el exterior. Estaba mostrando acá, todo lo que es casco de la estancia. No se puede bajar al río porque está muy crecido. Está todo inundado. Así que hasta acá les vamos a mostrar más que nada esta parte, allá podemos ver bien. Y ahora les voy a mostrar más de cerca. Realmente está crecido el río. Cómo los árboles quedaban tapados ahí. Fíjense la barranca ahí. Impresionante. Realmente muy lindo el lugar acá. Allá sigue el sendero. Ahora vamos a agarrar para allá. Veníamos de allá arriba recién. Que les estábamos mostrando. Acá no anda nadie. Totalmente tranquilo. Una lástima que nos podemos bajar para mostrarles más de cerca lo que sería ahí. Pero bueno, hasta acá vamos a llegarnos. En esta parte se bajaba para hacerlo las excursiones turísticas en lancha. Pero fíjense, el sendero se encuentra bastante deteriorado. No sé si ha pasado una tormenta o qué. También se pueden apreciar que hubo varias caídas de árboles. Así que bueno, será para la próxima. Se ve bastante abandonado el lugar. Bueno, estamos dentro de un parque nacional. Hay que mantener en su estado original. Teóricamente dicen todo acá. Así que bueno. Debería haber gente custodiando. Porque como todo el mundo sabe. Muchos suelen dejar su marca personal. Y hacer macana. Pero bueno, disfrutemos de este hermoso lugar. Ahí hay un senderito que vamos a hacer más tarde. Ahora lo vamos a agarrar por acá. Vamos a disfrutar del sendero City Store. Lo que es la construcción ahí. Acá está todo apuntalado porque es peligro de rumba. Fíjense el grosor de lo que eran las paredes de la construcción mediante. Que sería la antigua calera acá del río Uruguay. Ahora iniciamos el sendero. Sendero Ruinas Históricas. ¿Seguimos caminando por el sendero? Mi compañero está bastante mal humor porque hemos caminado bastante. Ya es tarde. Deberíamos estar comiendo. Pero bueno. Es lo que toca. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Sendero Calera del Palmar. Estamos circulando en este momento. Ahí tenemos una construcción vieja también. y se ha venido abajo. Seguimos recorriendo. Fíjense. El cerro se tiene que haber caído por eso lo cortaron. La rotación de la roca el trabajo de los hombres. Justo elegimos un día que hizo mucho calor. Ahí tenemos otro sendero que está cerrado por el tema de la crecida del río. Así que bueno. volvemos a la ruina histórica. Y ahora vamos a ver si podemos llegar a la playa. ¿No es cierto, compa? ¿Vamos a llegar a la playa o no? A cualquier lado. Venos a la playa. No hay nada. Está en un jabache. Pero bueno. Lo único que vemos es que estamos tapados en animales. Ya no sé qué hacer con tantas fotos de animales. Mosquito hay. Mosquito parece de dulce. Hay mucho. Pero los carpinchos acá no vamos. No les gusta el dulce. Un rato, gente. Esa planta en ispero. Vamos a ingresar al sendero de la selva que nos lleva a la playa. Entramos a la izquierda enseguida. Cartelería que nos informa de lo que nos podemos llegar a encontrar. Ahí está mejor. Vamos para allá. Estamos llegando. Fíjense el detalle del tronco. Hicieron un banco. Y acá con el resto del tronco hicieron lo mismo. Señale que ya estamos llegando. Acuérdense, si llegan a venir está prohibido el ingreso con mascotas para que lo tengan en cuenta. Preguntamos por el tema del campamento. La chica de la propiedad. De ahí de la propiedad. 1.500 por persona. Mayores de 17. Más 1.500 cada carpa. Y los motorhome. Según me dijo, 2.500. Eso al día de hoy. Estamos a 18. 18 de septiembre. Domingo 18 de septiembre Son los precios que manejan Para el tema de carpa Así que si Vienen a alojarse Al palmar, esos serían los precios Que estarían Circulando Acá estamos llegando a la playa Fíjense, realmente hermoso el lugar A pesar de que Cuesta un poquito Aparte de que uno está fuera de estado Fíjense, todo inundado ahí Pero vale la pena Llegar hasta acá Aquí tenemos Un par de gente que está pescando Fíjense que no La playa está cerrada Esto es todo lo que quedó Directo por allá Y hasta acá se puede llegar En este momento Nos encontramos Emprendiendo la retirada Mientras cruzamos Un ejemplar De carpincho Ahí por el camino A lo largo de todo el recorrido Vamos a cruzar varios Como ustedes están viendo ahí Se habrá hecho calor Que bueno Los carpinchos aprovecharon El agua que había acumulado Al costado del camino Para pegarse una refrescada Para bajar un poco la temperatura Fíjense ahí Fíjense ahí Uno al ladito del otro Es un hermoso lugar Lástima que Por la crecida del río Hubo un montón de senderos Que no pudimos realizar Y otro fue el factor tiempo Así que si andan por acá No se olviden de venir Que es un hermoso lugar Bueno gente Hasta acá va a ir el video de hoy No olviden de suscribirse Es totalmente gratuito Para ustedes No representa ningún gasto Y a nosotros Nos ayuda a seguir creciendo Y brindarle mejores contenidos Así que nos estamos viendo En el próximo video Muchísimas gracias Y hasta pronto